Dale a la tierra pa' que te temas, dale a la tierra pa' que te temas Vamos chiquita, a menear el culo, mira todos los libros, llegó el fin de Deja de Pensar Seguimos en Hagamos la Nuestra, ahora te tiramos la consigna Que querés que te regalen para San Valentín, los solteros no van en esta, salí de compras y llena tu vacío Vieron que hermosa está la ciudad, la gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo Realmente somos otro país Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado Hasteado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien Somos Radio La Bulla, estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en la casita cultural, Avenida Italia 2160 Vení a hacer bulla Hola Chelita Hola, ¿cómo andás? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas No podemos vivir así Podríamos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención El barrio no es noticia A partir de este momento, noticiero popular Escuchanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en Avenida Italia 2160 Comunicación alternativa, comunitaria y popular ¡Cansaje de nosotros! ¡Esperto multi! Muy buenos días, muy buenas tardes ¿Cómo andas, Jebus? Feliz primavera, Ernesto Muchas gracias, feliz día del estudiante Sí, la verdad es que un muy lindo día Muy lindo día, viernes 21 de septiembre Salió el solcito El sexto programa del noticiero popular por Radio La Hulla Así es, acá transmitiendo desde la Casita Cultural En Italia 2160 Por radiolabulla.com.ar Y aprovechamos para saludar a todos y a todas Los que nos están escuchando En San Luis y en otros lados Dijeron que es moda en Europa escuchar el noticiero popular Se pone en las costas de Málaga a escuchar el noti Estamos Jebus, Santiago en la operación Yoli está también acá Yoli está presente, le mando un saludo a su antigua dueña Es la que me está ayudando a mí a conducir Y el señor Ernesto Lorza en el otro micrófono Estamos arrancando entonces el sexto programa del noticiero popular Por Radio La Hulla Recuerden que radiolabulla.com.ar Allí pueden encontrar varias noticias Y la demás programación de la radio Somos parte de la RNMA La red nacional de medios alternativos Pueden escuchar también allí otros medios alternativos Estamos en rnma.org.ar Estamos en la casita cultural Avenida Italia, Boulevard Italia 2160 Y para quienes quieran conectarse también por mail Que nos usen Facebook, por ejemplo Nos pueden escribir a contacto Arroba Radio La Hulla.com.ar Y si no, bueno, por Facebook, Twitter Creo que estuvieron tuiteando Esta semana Andamos, sí Andamos como locos Bastante Con el planeta Sydney Sí, estamos pidiendo por favor una abducción Express Bien ahí Pero bueno Abducción es para todas y todos Parece que va Que haya un plan Que se va a demorar Sí, también pueden entrar a CasaCulturalSL.blogspot.com Que es el blog de la casita Donde van a poder ver un poco allí Del lugar en el que estamos Y ver las otras actividades Que tienen vida acá en la casita Y pueden escribir también A CasaCulturalSL.com Y también nos pueden venir a visitar Digo, Santiago estaba invitando Hace un rato En su programa Micrófono Libre Nosotros también invitamos a que vengan Se coman unas empanaditas Hoy creo que van a traer empanadas Sí Van a estar los muchachos Y las muchachas de locura también Porque van a ser parte de algún programa Del Martillo Literario Exactamente El Martillo Literario que arranca A las 3 de la tarde Así es Y después como siempre vamos a tener Más adelante El noticiero Avia Ayala El noticiero de movimientos sociales Que se hace en Venezuela Y es de toda Latinoamérica Y hoy vamos a tener en vivo La Ullo Latinoamericana Así es Otra voz además de la del señor Elor Va a estar acompañándome Nuestro operador En ese caso conduciendo Santiago Barcheta En el micrófono Vamos a ver que sale Un invento Un experimento digamos Todo es un experimento Siempre Así que Vamos a estar haciendo el programa en vivo Porque se acabaron Los que hemos grabado Durante la experiencia del viaje Quedan 3 programas Son 3 programas Sobre Bolivia Hoy vamos a estar compartiendo La experiencia que tienen Allá en Bolivia En La Paz Mujeres Creando Que es un colectivo feminista Son los últimos 3 Los últimos 3 Y después bueno O repetiremos O bueno Nos iremos de viaje de vuelta Estamos viendo Evaluando el tema del presupuesto Yo me anoto Para qué Para repetir Ah para viajar Bueno Buenísimo Digo ya te sacrificaste vos Claro Bueno podés sacrificarte vos Claro Bueno y Recuerden que pueden elegir La canción con la que cerramos El programa Así que si usted tiene Muchas ganas de escuchar Alguna canción especial Este 21 de septiembre Pueden comenzar A comunicarse Ya dijimos Tendríamos que tener un teléfono Para la próxima Vamos a ver Vamos a ¿Quién sacrifica el celular? Un chip No bueno Pero pueden escribirnos allí A contacto Arroba radiolabulla.com.ar Buscarnos en facebook Como radiolabulla O el perfil que se llama Labulla En twitter también estamos Arroba radiolabulla Así que hay muchas formas Para comunicarse Elijan la canción Con la que cerramos el programa Nosotros elegimos la primera Así es Es 21 de septiembre Hay que levantar el ánimo Hace calorcito Así que Tenemos una canción Bastante especial Si Es una cumbia Como siempre Pero es esa cumbia Que prometiste vos El programa pasado Claro Vamos a ir En realidad yo dije Bueno vamos a hacer Cumbia latinoamericana Pero lo ampliamos Vamos a hacer cumbia internacional Así es La verdad es que Este señor Que vamos a escuchar Se llama Nicolás Veller Es mendocino Pero vive En Estonia Estonia Y hace cumbia Villera En Estonia Ajá Y la canta en estonés Así es La verdad es que Es un Es algo bastante divertido Y bueno vamos a escuchar Físicamente se parece Más a un reguero Me parece Yo vi el video Un tipo con rastas Tiene unas rastas Tiene un Es medio reguetonero En realidad Teníamos ahí Yo no sé si tenés la información Pero simplemente para contar Que cuando buscábamos Esta persona había sido Había vivido acá Por supuesto en Argentina Y que es lo que le había pasado O que había sido epicentro De que En la época de la toma De los colegios En No sé si en Buenos Aires O en Mendoza No era que Había salido en muchísimos medios Esta persona No me contabas vos eso Mientras hacíamos la producción Sí Pero vos te lo acordás Mejor que yo Sí No bueno Es algo así Si uno busca Después en internet Este personaje Había sido partícipe De muchas de las tomas De colegios Que hubo ya hace unos años atrás Y había sido como Como una persona Muy visible A través de los medios De comunicación No sé si nos estamos equivocando Pero era esa información No 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 había una anécdota Si ya lo voy a buscar Su nombre artístico Es El Mayonesa Así es El Didi Mayonesa Así que bueno Basta de preámbulo Vamos a escuchar Una alta cumbia La traducción Literal Del título Es El que no baila Es policía Así que Vamos arriba Con El Mayonesa Suena en el noticiero popular Por Radio La Hulla Con Blast Es Que se hay danse Hum-poll-y-tsay Que se hay danse Hum-poll-y-tsay Que se hay danse Un policía que se está en sí Un policía, pesca más, pinturita en su oficina Trae tu las cuídas, brillas, pígan Y'a que cálculo que hoy que sí De ante otra si no sé Si malamente fue así Y así la tante con la acción de afel Se si le vi, un policía Pics va a fin, ni pidas mi meen Arranada que está oma documento Que no se sin, miles son problemas Que ir yudad, muy tuto el lepo y aducen Sao le diuses imagenes Elina que hizo interviu de TV Si aolense a alguien tílané Ligo un café porque es la té Que se y da el sí Hombre 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 Hombre Gálida va y tú más tíxos Pcín, se tapen y cansar y se Pegue y bíceos Són en corregues pida y te cuñitad Se la laura, laura con tu suplicad Si aolense a quien la ve A lo que más te chas Esos bebés, el niño y la piña En la realidad hemos conseguido Ni un piñetra que está en la cama Si aolense a manden a piñetra Ya a las cosas pulen appena Que se y da el sí Se la laura, laura con tu suplicad A lo que más te destaca Ni es de jaca, en dape, put, li, gu, cama Ni es un ligado, ni es un ligado Esto es un clásico, tiene copa, Eurovisión Y no baila, es un policía Rata cubana en viva Que se y tan sí Oh, policía 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 Pepo, 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 policía Lo que hace bulla en San Luis se escucha en nuestra radio Noticias Provinciales en Radio La Bulla Seguimos en Radio La Bulla y ahora el espacio para algunas noticias provinciales que fueron saliendo durante la semana Así que vamos a empezar a titular La primera que vamos a leer acá se llama El Delfín, nada con la corriente Nuestro gobernador aseguró que se sentiría muy respaldado si los hermanos Sá conducen el partido justicialista Claudio Poggi se mostró entusiasmado con la idea de que el Adolfo sea el presidente del partido mientras Alberto sea presidente del congreso partidario Poggi además llamó a la unidad de los dirigentes pidiendo que haya una sola lista Así se está moviendo en el arco oficialista en vista a las próximas elecciones del partido elecciones en las que se presentaría además una línea del kirchnerismo interna llena de rumores y declaraciones de tercero pero en la que ninguno de los involucrados ha confirmado ninguna candidatura Esto en el marco de lo que ya adelantábamos la semana pasada y que varios medios están reproduciendo que son las internas del PJ acá en San Luis en la cual Alberto, Adolfo, Poggi, el kirchnerismo están disputándose de algún lugar La segunda noticia la titulamos contaminación en Nogolí Así lo han denunciado Cristian Pérez y Horacio Bocadoro que en distintas oportunidades presentaron sus quejas ante los destrozos ecológicos que produce el Hotel Paso del Cóndor La destrucción medioambiental fue constatada por la escribana Marcela Severini quien registró con fotografías y rubricó en un acta sobre los daños producidos en los cerros colindantes el acceso al río y la vegetación Estos daños son debido a las obras realizadas por el mencionado hotel Pérez, dueño de un emprendimiento turístico ecológico Dice que la destrucción es de una zona denominada Los Mortelitos lugar que tiene gran valor arqueológico ya que la tribu Michilingue habitaba allí También la Fundación Amigos de la Tierra pidió un informe al Ministerio de Medio Ambiente en el cual se solicita información sobre las siguientes cuestiones Si se han realizado estudios de impacto ambiental estratégico que hayan permitido y autorizado las obras y lo mismo para las que están en ejecución y proyectadas Lo segundo es ¿Cuáles son los sistemas de tratamiento de aguas cloacales y de residuos que utilizan en el complejo? Y por último ¿Qué hay de cierto en cuanto a la gestión que estarían realizando para construir una autopista que llegue hasta el mismo hotel? Esto en el marco de denuncias contra este hotel que está en la zona de Nogolí y donde también está involucrado el Ministerio de Medio Ambiente a donde se le han pedido que conteste estos requerimientos La tercera nota se titula Mientras tanto, en otro punto de la provincia el gobierno gastó más de 700.000 pesos para festejar el Día del Medio Ambiente Estos son datos que surgen del decreto número 17 de 71 donde se detallan los gastos realizados para el recital que diera babasónicos en junio pasado cuando días después nuestro excelentísimo gobernador declaró el plan de austeridad para la provincia como respuesta a la emergencia económica Estas dos noticias que hemos leído se relacionan una con otra Medio Ambiente por un lado, Medio Ambiente por el otro La cuarta noticia la titulamos Las Marchas que no se ven Las Madres del Dolor marcharon por el centro de la ciudad pidiendo justicia por sus hijos e hijas El pasado sábado se concentraron en el Correo Central y marcharon por las calles del centro hasta el Poder Judicial Ya son 37 los y las jóvenes por los que se reúnen y piden justicia a estas madres Entre casos de gatillo fácil, mala atención médica o mala praxi Están entre las causas de muerte de no solo estos pibes y estas pibas sino de muchos más que no aparecen en los diarios y mucho menos de velan a algún funcionario del gobierno o de la policía La última noticia del noticiero popular de esta semana La titulamos 2PU bajo investigación La obra social de los docentes y las docentes universitarias será sometida a una investigación interna por la transferencia de 100.000 pesos a la cuenta de un particular en Buenos Aires Lo mismo está haciendo el Banco Nación quien fue el encargado de realizar la transferencia En las próximas semanas el banco devolverá el dinero al 2PU Este ilícito se realizó con la falsificación de firmas de varias autoridades de la obra social y esto ha obligado al rector de la universidad y al directorio de 2PU a iniciar una indagatoria dentro de la institución a través de un consejo de auditoría que es el cuerpo fiscalizador para estas situaciones y en paralelo la Secretaría Legal y Técnica del Rectorado también realizará su investigación Lo que existe confirmado es que el dinero fue retirado de una cuenta registrada a nombre de Marcelo Daniel Euruel en Huilde, Buenos Aires Estas fueron las noticias de esta semana acá en el noticiero popular en radiolabulla.com.ar Creo que vamos a ir con alguna musiquita que tiene el operador preparada y así nos vamos nosotros preparando para entrevistar a nuestro invitado de hoy que es Nico Domínguez que viene a hablar un poco del apoyo escolar de acá a la casita cultural Vamos a escuchar Vueltas Dan de Alerta Pachuca ¡Gira que gira si estás en el chat! ¡Gira que gira si estás en el chat! ¡Girando atrás, la nube de la ciudad Giras que giras y estás en el chas Laberinto que va Sus suaves curvas van dejando atrás La nube de la ciudad Pero cuánto silencio Y vuelvo a estar en el mismo lugar ¿Cómo es que vine a parar hasta acá? ¿Será que de esta no puedo salir? Mejor me quedo a vivir Dolina cuenta los mitos de alguien que está Perdido sin poder encontrar Formas de escapa La misión consiste en darle por victorica Dando vueltas a la forma de llegar Vueltas dan los caminos al pasar Las dan vueltas que me hacen encontrar Con aquello que fui Con aquello que fue Y que vendrá ¿Cuál es la lógica de este lugar? Un taxista me la vino a contar Calle con hombres y alguna ciudad Vueltas al parque le dan Y si me pierdo el camino Me llevará A los rincones del parque chas Y alguien me dirá La misión consiste en darle por victorica Dando vueltas a la forma de llegar Vueltas dan los caminos al pasar Las dan vueltas que me hacen encontrar Con aquello que fui Con aquello que fue Y que vendrá Acá de izquierda doblar Con mi dirección Uno de fortaleza Y frente por la otra Y frente a la derecha Exactamente hasta el fondo Y llegando a la ventura Hasta que media cuadra para adentro Si no me equivoco Hay que seguir hasta acá Y ya toda la vuelta Entra por Río Por ahí va a haber una plaza Igual a la venta Dando vueltas a la forma de llegar Vueltas dan los caminos al pasar Las dan vueltas que me hacen encontrar Con aquello que fui Y que vendrá Esto es radiolabulla.com.ar No nos imiten Seguimos con el noticiero popular Radiolabulla.com.ar Saludamos a todos los que nos están escuchando Y a todos los que nos están escuchando Cada vez son más Millones Millones Esto estalla en rating Así que ahora vamos a aprovechar Dice Fuente de Urna Que le estamos Boca de Urna Perdón Le estamos ganando al Planeta Civil Sí, bien, buenísimo Igual no nos preocupa eso Pero sí Dejamos el micrófono caliente Para este momento Que vamos a compartir Con Nicolás Domínguez Que es un compañero De acá De la Casita Cultural Y que trabaja En el espacio De Apoyo Escolar Este espacio Contémosle a la gente Que un poco fue Algo que Estuviste pensando vos Y que lo transmitiste otra vez Claro Sí, estábamos Nada Produciendo el noticiero Y dijimos, bueno, vamos a incluir Dentro de las secciones Un apartado Digamos, un momento Donde Entrevistemos Uno por Uno o dos Digamos, por proyecto Para profundizar Un poco más Algunos de los Tres, cuatro proyectos Que conviven Acá en el mismo espacio De Radio La Ulla Que es la Casita Cultural Boulevard Italia Que estamos acá en Italia 2160 Como comentábamos Al principio Y bueno, decidimos arrancar Con uno de los De los proyectos Que más laburo tiene Y por eso, bueno Trajimos a A Nicolás A Nico Que lo estamos saludando En este momento Bueno, primero Buenas tardes a todos Los oyentes Y las oyentes Y bueno Gracias por invitarme De nada Pero bueno Querías acortar algo Sí, no Quería acortar algo Digo, lo importante de esto Más allá de De darle el espacio A un proyecto De La Casita Es que todos los proyectos De La Casita Trabajan sobre problemáticas Muy graves Del barrio Y de la ciudad Entonces, digo Es una forma de abordar Las distintas problemáticas Los distintos temas Que nos atraviesan A diario Y por eso es que Hemos invitado hoy A Nico Y le vamos a preguntar ¿Qué haces? ¿Qué haces Nico Vos de tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué estudiás? ¿Trabajás? Bien, bien Bueno, primero Y principal Soy estudiante Del profesorado de Biología De la Universidad Nacional De San Luis Y nada Eso en realidad Hace un par de años Que vengo transitando En el sistema Universitario Y bueno Primero y principal Empecé estudiando La carrera De licenciatura En ciencias biológicas Pero me di cuenta Que la educación Era más fuerte Así que me cambié Al profesorado Y bueno Desde ahí estoy Transitando Esta carrera Que me ha traído Muchos altibajos Pero más Altos que bajos Muy bien Nico ¿Qué edad tenés? Tengo 25 años ¿Y dónde naciste? Y bueno Nací en Buenos Aires Pero con mi familia Vivimos acá Desde que tengo Uso de razón Así que Me siento puntano Pese a que Quizás Mi tonada Sea medio mezclada Pero Me considero Muy puntano Muy puntano Che Nico ¿Y cómo te acercaste Al espacio Acá de la casita? Me acerqué Principalmente O sea Este año Tuve problemas En la universidad En el sentido De que No me sentía Muy identificado Con muchas De las políticas Educativas Que tiene la universidad Y justo Apareció De la nada Un cartel Que pegó Un compañero De la casita En el barco En donde tenemos Los laboratorios De química Y dije Oh Me tengo que sumar A esto Tengo que ver Qué es Y me tengo que sumar A esto Y llegué acá Un día Era atroz Prácticamente Estaban los chicos A full Y Y ya me sumé A una reunión Y me gustó De una Y dije Sí Acá me quedo Ya venía Con una idea De Con una necesidad En realidad De sumarme A un proyecto Educativo Que fuera Diferente Al que conocemos Todos Así que esto Me abrió Otra Otra forma De ver A San Luis Y bueno Y a las cuestiones Educativas ¿Habías hecho Apoyo escolar Antes? Ya había hecho Digamos Apoyo escolar De manera Privada Lo que se conoce Como maestro Particular Que muchos De los que Transitamos La universidad Y gente que no Venimos haciendo Esto Dar Una especie De Por Dinero Vamos a decir El tema De apoyo Escolar Pero no De la manera En la que Se trabaja Acá en la casita No de esta manera Ahí por ahí Está como El siguiente punto Digo ¿Cómo se caracteriza O se define El apoyo escolar En relación a Ese apoyo escolar Que se conoce Comúnmente Que es el que Mencionabas vos O el que Accede La clase media Clase media alta Y el apoyo escolar Que se termina Dando acá En Trabajo territorial Con sectores populares Bueno Primero y principal Lo más básico Está relacionado Con la cantidad De Talleristas No nos llamamos De nosotros Nos decimos Talleristas La cantidad De personas Que estamos En el grupo Segundo La cantidad De chicos Es muy diferente El trabajo De apoyo Si bien Intenta ser Personalizado Como generalmente Se conoce También A los otros Apoyos escolares Este tiende A ser más Cooperativo Y más alternativo Intenta responder A las cuestiones Básicas Que tienen que ver Con las dificultades Que presentan Los chicos En el otro En otro Tipo de apoyo Vienen Los padres Y nos dicen Esto de Bueno Está flojito En esto Está flojito En aquello Otro Prepararlo En esto Y en este Espacio Es totalmente Diferente Porque somos Nosotros Los que detectamos Las dificultades Y los que Somos nosotros También los que Vamos viendo En qué Tenemos que hacer Más hincapié ¿Cuáles son Por ahí Las materias O los niveles Ya hablando Del apoyo Escolar Propiamente Acá que se realiza En la casita ¿Cuáles son Las materias Donde se encuentran Más dificultades O los niveles De enseñanza ¿Cómo es? Y bueno La respuesta Sería Matemática Y lengua Son las dos Materias Que los chicos En general Chicos y chicas Tienen dificultades En estas dos Asignaturas Sobre todo En comprensión Lectora Lectoescritura Y algunas cuestiones Básicas de matemáticas Que lo que vemos Es que El sistema educativo No está Pudiendo responder A estas cuestiones Y se está viendo Una gran falla En ese sentido Dentro de las escuelas Ahí cuando hablas Del sistema educativo Y vos detectás Y creo que Muchos de los que Hemos transitado Ese camino Detectamos Problemáticas ¿Cómo podríamos Si es que se puede Diferenciar La metodología Que se utiliza Tal vez acá En el apoyo escolar ¿Sí? En relación A la forma En que Muchas veces Tiene la escuela De enseñar O de Transitar ese camino Con los chicos Y con las chicas Digo ¿Hay alguna diferencia? ¿Se plantea Algún objetivo diferente? Sí En realidad Creo que La principal diferencia Entre el sistema Educativo Y los diferentes Proyectos educativos Que funcionan En la casita Tanto el apoyo Como la prima Y los demás Estamos viendo Que el sistema Educativo provincial Está muy descontactualizado Del entorno Y del tiempo Por el que transitan A diferencia De nosotros Que si estamos Permanentemente Estamos viendo Las diferentes situaciones Que traen Nuestros chicos Y nuestras chicas Al espacio Así que Principalmente Esto del contexto Es lo que nos Nos diferencia Y en segundo término El trabajo Acá es Si bien intenta Ser individual También es Colectivo Lo hacemos Entre todos Los chicos No están Con el mismo Tallerista Todos los días Nos vamos Rotando Entre nosotros E intentamos Dar también Actividades Y cuestiones Que sean Diferentes A las que vienen Trabajando En las escuelas Porque para nosotros Lo prioritario Es Esto de Aprender A leer Escribir Que vemos Que en la escuela No es tan prioritario O tan importante Y ese es Uno de los objetivos Que tiene la escuela ¿Cómo se organizan Ustedes? Digo Dan clase Todos los días Se han dividido Por niveles ¿Cómo están organizando En el apoyo escolar Acá en la casita? Bueno Por una cuestión Organizativa Sí Tenemos Tres días Que son los días Lunes Martes Y jueves De seis a siete y media Somos Nueve talleristas Que Nos voy a nombrar Bueno Por favor Juan Jaime Gaby Nato Diana Maga Pedro Emiliano No te olvides de ninguno Sí Eso estoy viendo De no olvidarme de ninguno Si me olvidé de alguno Después Me mandan Me mandan un mensaje Bueno También están viniendo Chicas de la escuela Lucio Lucero Y se está sumando Gente de la De la universidad Pero principalmente Nos estamos organizando Los días Lunes, martes y jueves Los lunes vienen Los chicos De primero y segundo Los martes Tercero y cuarto Y los jueves Quinto y sexto Siempre en el horario De seis a siete y media Generalmente Damos una hora De apoyo escolar Y media hora Que es para Hacer cuestiones De trabajo Como Hace poco Los derechos Del día del Niño y la niña Digo Los derechos del niño Perdón Y O algunas otras cuestiones Que están relacionadas Con el proyecto Nuestra organización Propia De ver Observar Algunas cuestiones Que traen los chicos Y chicas Y También Llenar Una Bitácora Y planificar Todas las Cuestiones Nuestras Gracias ¿Cuántos chicos Vienen Generalmente? La verdad No abrió Un número fijo Pero ¿Cuántos Lo máximo Que caen? Lo máximo Porque si uno a veces Viene a esa hora Es como que casi No se puede entrar A la casita Bueno Ayer por ejemplo Eran veintiún chicos Pero Estamos En esos números Entre Diez O cinco Un día de lluvia Cinco chicos Hasta Traínta Que creo que fue Lo máximo Que hemos tenido En algún día Nico ¿Qué papel Juega No solamente En ese espacio Digo Pero Te conozco Así Conozco Algunas De tus Cualidades ¿Qué papel Juega El arte O La plástica O la pintura ¿Qué papel Juega En el proceso De enseñanza O en el proceso De alfabetización? Bueno La cuestión Del arte En realidad La desempeño Acá en la casita De manera En otro espacio Que es los días Miércoles En el espacio De arte Y Principalmente Tiene que ver Con una cuestión De que El arte Libera Libera En todo sentido Toda esta cuestión De Del espíritu Personal De cada uno Parece que estamos Escuchando Planeta Exilium Pero no es así Perdón No es así Es otro tipo Es otro Es otro tipo De arte No y bueno Pero principalmente Lo que se pretende Es el trabajo Cooperativo A veces se logra A veces no Pero siempre Tenemos buenos resultados O sea Digo Se han realizado Murales muy lindos Digo Para el Día del Niño Y de la Niña Por ejemplo Por ejemplo Para el Día del Niño Y de la Niña Se organizó Primero Boceteamos por acá Una propuesta Interesante Y después Ese día Los chicos y chicas De acá del barrio Pintaron Su propio mural Alusivo Que quedó realmente Fantástico También pintaron acá Si ustedes entran A la casita Van a ver Un rompecabezas gigante Una idea Que es la pared De la radio Claro De donde está la radio Hay un rompecabezas De lejos parece un mural Pero si se acercan Van a ver que son piezas De un rompecabezas gigante Que armamos Una de nuestras tantas Ideas locas Que tenemos En Apoyo Escolar Y que quedó Fantástico realmente Con uno de nuestros Tantos lemas Con ternura Venceremos Y ahí El dibujo de la casita Y de un nene Que es genial Un nene Y una nena En realidad Porque no se observa No se observa Y también tiene Y eso sí Creo que fuiste vos Uno de los autores Muchos gatitos Alrededor Un fanático De los gatos De la casita Sí, yo lo escuchaba Santiago más temprano Que saludaba a Mito Y a Kena Que son nuestras mascotas Acá en la casita Y son la principal causa Una de las que me Cuando me presentaron En el espacio de la casita Yo leí ahí Que estaba conformado Por un grupo de personas Y dos gatos Y dos gatos Y bueno Mito y Kena Forman parte De este imaginario De la casita Y bueno Por eso Decorando con gatos Toda la casita Así es Ché Nico Bueno Vamos a escuchar Alguna música Estamos entrevistando A Nicolás Domínguez Miembro del Apoyo escolar Acá en la casita cultural Y vamos a seguir Después Enseguida Vamos a seguir con él Vamos a escuchar ahora Una canción Que seleccionó Nuestro operador La canción Se llama Una oración Y la banda Ni quita ni pone Enseguida Seguimos por Radio Abulla Los hay que lindo Y hay que feo Hay que malo Y hay que bueno Son dos caras Que un debate Demasiado irrelevante Lo que quiero proponer Es que se dejen De joder Y no hagan nada Al respecto Que el lenguaje Es imperfecto Cuando sale El sol Cuando muere El amor Yo calculo Que algún día Trataré De hacer la mía Sin tutor Sin tutor No voy a hablar Soy pura acción Es estupenda La canela Por arriba De la crema De un café Que está Que pela Y que casi Me desvela Y tal vez Termine De una vez Esta tarea Tan cargosa Descifrando Cada cosa Cuando sale El sol Cuando muere El amor Hay momentos En la vida Que no debe De cobrar Una oración Una oración Una oración Quiero decirlo Todo junto Espantando Este confuso Malestar Con este mundo Indescifrable Y difuso Debería suponer Debería suponer Que me di cuenta De una vez Que lo increíble Indescriptible Es peluznante Y cautivante No describe Ya no describe Tanta belleza No se mire Y no es ninguna Redundancia Lo que abunda Esta abundancia Es lo que ignora Mi ignorancia Cuando sale El sol Cuando muere El amor Hay momentos En la vida Que no debe De cobrar Una oración Una oración Una oración Una oración Todo es negro Todo es rosa Con el karma Fulminante Del amor Cuando muere El amor Cuando muere El amor Cuando sale El sol Cuando muere El amor Yo calculo Que algún día Trataré De hacer La mía Esto es Radiolabulla.com.ar No nos imiten Seguimos en Radiolabulla.com.ar Esto es el noticiero Tenemos una diferencia Con la hora Si alguien nos ayuda Son 2 menos 10 Según mi reloj Menos 20 Según el de Lorza Así es Así que Vamos a ganarle 10 minutos Al tiempo Y igual vamos a seguir Tranquilo Entrevistando a Nicolás Perfecto Se anotó A los compañeros De la poda Que los nombre ahora Porque yo creo que Se me olvidó varios Me parece que me olvidé varios Y no quiero que Se enojen conmigo Así que acá los nombro Pedro, Juan, Jaime, Maga Nato, Diana, Gaby, Emi Y sí, los anoté, chicos Un saludo para todos Un saludo para ustedes Qué equipo, ¿eh? Uno escucha esos nombres Y dice la verdad que Fundamental Personaje Esa gente Entrañable Hay varios militantes De 7 días a la semana 24 horas Así es Pero bueno 24 por 7 Así es Así que Pero bueno Vamos a seguir charlando Con Nico Sobre el apoyo escolar Y en realidad Como todo proyecto Territorial De repente De repente no En realidad Una de sus esencias Es encontrarse con Problemáticas Que van más allá De tal vez En este caso Lo pedagógico O de lo De lo de la escuela O de las materias Entonces Por ahí A ver si nos puede Contar el Nico ¿Qué otras problemáticas Aparecen Pensando un poco Acá en los chicos Que se acercan Al apoyo? Bueno Problemáticas Variadas Tenemos Chicos que Bueno Aparte de las dificultades Que he mencionado En la escuela Tienen algunos Problemas En la familia O problemas De salud Diferentes cuestiones Que hacen Acá O no pueden Acercarse A la escuela Quizás Por el tema Del transporte De colectivo O en las escuelas Directamente Los rechazan Sobredad Diferentes cuestiones Que hacen A esta A esta Realidad Social De acá Del barrio Pero bueno Principalmente Eso Hay Por ejemplo Algunos de los temas Recurrentes Y que a veces Sabe ser Como de mucha discusión Nuestra Es la La violencia La violencia Es un tema Que suele ser recurrente No solamente familiar Sino como La violencia Como forma de Como la forma De comunicarse O de relacionarse Que tenemos nosotros No solamente ellos Sino que eso Se agudiza En ciertos En ciertos sectores Y bueno Y el tema De la violencia Se puede observar Ya en los chicos Cuando el entorno Es violento Los chicos De alguna manera Imitan Estos Estos Comportamientos Nosotros Desde acá Desde el espacio Por ejemplo Intentamos Si hay un chico Que tiene un conflicto O algo con otro Lo primero que hacemos Es Abrazarlo Buscar Otra manera De expresarnos O preguntar El por qué Haces O por qué Decís tal cuestión Para que puedan Reflexionar Ellos mismos Sobre si está bien O está mal A veces Tener estas actitudes Realmente El tema De la violencia Es algo preocupante No ha sucedido De tener chicos Que directamente Hayan venido Y nos hayan dicho De problemas De violencia doméstica Pero El tema Quizás De la violencia Entre las personas Es notorio Pero violencia En todo sentido Acá en Apoyo Nuestro trabajo Educativo Es la violencia De los sistemas Del sistema educativo Del sistema social Bueno Los diferentes Los diferentes tipos O formas Que puede adoptar La violencia Y por ahí En relación A eso Y a otros temas Digo Porque conozco un poco El laburo Que van realizando Más allá De la asistencia Entre comillas O del trabajo En relación A las materias Siempre hay Un laburo En otro aspecto Digo Hicieron un laburo Muy interesante Con respecto A los derechos De los niños Y de las niñas O con otras temáticas Digo que por ahí Está bueno Claro Bueno Desde el espacio De apoyo También surgió Esta idea De que Educar No solamente Es enseñar Matemática O lengua También es enseñar Derechos Cuestiones básicas De ciudadanía Otra de nuestras frases Es la educación Para la emancipación Así que Que en este sentido Para trabajar El día del niño Y la niña Previamente Hicimos un laburo Relacionado Con los derechos Del niño y la niña El derecho a la educación El derecho a la salud Que se trabajaron De manera Bárbara A partir de De cuentos A partir de De dibujos A partir de Diferentes cuestiones Para Para que ellos Pudieran De alguna manera Ver y decir Yo también Tengo derechos Fue un laburo Que se concretó Bueno Con la pintada Del mural Y con Con las actividades Que hicimos Acá en la Casita cultural El día del niño Y la niña Te iba a preguntar ¿Tienen alguna Relación O algún contacto Por ejemplo Con los padres O las madres Que se acercan ¿Qué les dicen? Bueno Generalmente Estamos En permanente Diálogo Con los padres Y las madres Se ha creado También con Otros espacios De la casita De la comisión Familia Así que Permanentemente Estamos preguntando A los chicos Y a la gente Que viene Sobre cuestiones Que tienen que ver Sobre ellos De una manera No invasiva Intentamos No ser violentos Nosotros En ese sentido Por ejemplo De ver De ver Cómo están Yendo a la escuela Si van Cómo Qué dificultades Observan ellos O qué ocurre Quizás dentro De la De la familia También esas discusiones Nos damos entre nosotros Para ver Porque el chico Quizás tiene dificultades En la escuela Los mismos padres Cuando se acercan Nos dicen Las cosas Así que Eso está bueno Hay una comunicación Con los padres Que vienen Por ahí Interesante Digo Se da Muchas veces Que cuando Estos chicos O estas chicas Que se acercan Tanto a la primaria Como al apoyo Con todas sus problemáticas En lo que respecta A la educación O al sistema educativo Al No sé Al A faltar a la escuela O a dejar Que se Y uno se pone A indagar un poco Y en el núcleo En el núcleo familiar En general A veces pasa que El padre O la madre No han terminado La primaria O sus hermanos Digo Como que a veces Es recurrente Esta cuestión De la deserción escolar Eh